Aquí te digo cómo hacer carnitas estilo Michoacán, México. Así es que agárrate tu cazo, cazuela o olla, lo que tengas. Y aquí tengo medio kilo de manteca por cada kilo de carne que voy a estar preparando. Aquí tengo la carne y es de todas las partes del puerco. Lo primero que vamos a hacer es el proceso de sellamiento. Cuando la manteca ya está bien caliente, vamos a ir agregando la carne por partes y vamos a esperar hasta que la carne tome por fuera un color como dorado. Este proceso es para no tener que agregar ni refresco, ni azúcar, ni cerveza. Bueno, para dar color solamente las vamos a sellar antes. Es que la carne tome este color doradito, pero por adentro todavía está cruda. Nada más la vamos a sellar. Miren, por aquí yo ya tengo toda la carne ya bien sellada. Esta es la última que sellé. Ahora voy a regresar al cazo, la que ya tenía previamente sellada o doradita por fuera. Y en este momento voy a reducir el fuego a medio bajo. Ahora vamos a agregar las patas de puerco. Aquí el chef Ismael Torres. Y las vamos a dejar aquí cocer por media hora más. Pasada media hora vamos a agregar la sal alrededor de una cucharada por kilo. Voy a agregar seis naranjas para esta cantidad de carne y seis hojitas de laurel para una buena digestión. Vamos a agregar alrededor de un ajo o dos ajos por cada kilo de carne que estemos preparando. Y esto ya comienza a dar un aroma que para que les cuente. Vamos a mezclar muy bien los ingredientes. Y aquí vamos a dejar que se cozan por alrededor de media hora. Pasada media hora ya vamos a agregar los cueritos. Y vamos a dejar que los cueros se cozan por alrededor de 20 a 30 minutos. Tardan los cueros en estar listos. Por acá ya tenemos también el chicharroncito listo. Y miren, ya ahora sí estuvieron las carnitas. Ya el cuero está bien suavecito. Y lo primero que vamos a hacer es preparar los cueritos. A nosotros nos gusta, pues siempre se tiene que escurrir el cuerito y la carne. Agregarle cebollita, chile, limoncito y sal. Y estos cueritos quedan deliciosos. Ahora vamos ya a prepararnos los taquitos. Miren, está, queda bien suavecita de esta manera. Alrededor de dos horas y 20 minutos nos tomó en que estuvieran las carnitas. Ahora sí, a disfrutar. Buen provecho en casita.